Lamentablemente su madre murió en un accidente cuando Diego tenía apenas dos años y quedó solo junto a su devastado padre, quien sacó fuerzas para mantenerse en pie y criarlo. El hombre no lo sabía, pero su pequeño hijo lo observaba con atención. La carrera de Diego inició a los ocho años con el corto El Último Debater. No se lo refleja, su padre siempre lo apoyaría. Y aunque la pasión demoró un poco en encontrar el éxito, fue su papel en Y Tu Mamá Tapia en el 2001 lo que lo llevó directo a la fama, con quien tuvo dos pequeños hijos. Su humanidad también lo llevó a luchar por su país, aun si eso significaba encarar al presidente de México. Luego de reconocerse como actor y director a nivel mundial, Diego Luna dirige Mr. Pig en el 2016 y le dedica la película a su padre, por haberlo salvado en los momentos de dolor a los dos años. El talento y la pasión del actor no son una casualidad. Cuando se sabe que Alejandro Luna es un gran escenógrafo mexicano y lo que Diego miraba muy atento desde pequeño, no era más que el alucinante trabajo teatral de su padre.